En la pista, la número 10, la salida de Lola, con su frente, buenísimo estar. La participación número 9, Víctor Rodríguez, con la licorceza, frente a su recorrido, con 4 puntos en contra, entre 32 y 85. ¿Estás bien? No. Mirá, ahí va a traer. Mirá. Mirá, me voy. Sí, no, pero es que no va a tener que ir. Me tiran, me voy a tener la fruta. Mirá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.